Exploradores del Átomo al Cosmos Unidas, pero la pregunta es con una mirada de pasado ¿Cómo podemos tener una proyección del presente y también del futuro? Bueno, vamos a estar conversando con el director alterno del Núcleo Milenio Paleoclima, Fabrice Lambert al respecto de este y otros temas Algunos de los puntos de las investigaciones que está desarrollando el núcleo Los quiero invitar a viajar en el tiempo, como decía a través de los descubrimientos científicos que han realizado este grupo de investigadores a través de distintas metodologías para conocer cómo fue el clima del pasado y de qué manera el saber esto hoy es importante tanto para nuestro presente como para nuestro futuro Por ejemplo, lo han hecho a través de la simulación con modelos matemáticos que vamos a estar revisando durante el programa Este equipo de científicos también ha encontrado pistas de lo que ocurrió hace miles de años atrás a través de la observación y estudio de los glaciares Cómo lo hacen y qué han descubierto es lo que vamos a conocer más adelante Y fíjense que los sedimentos orgánicos e inorgánicos también son muy valiosos para el desarrollo de estos estudios y funcionan como verdaderas máquinas del tiempo En el núcleo milenio los están estudiando implementando diferentes metodologías y tecnologías y así obteniendo información de gran relevancia Bienvenidos a este nuevo capítulo de Exploradores del Átomo al Cosmos Vamos a entrar en el primer tema ¿Qué son los modelos climáticos? Y por sobre todo, ¿para qué se utilizan? Es lo que los invito a conocer en la siguiente nota Son representaciones numéricas de procesos que ocurren en la naturaleza como los cambios en la temperatura en el viento o en la lluvia Utilizando estas y otras variables es posible diseñar simulaciones sobre los cambios del clima Hay muchos modelos diferentes unos se llaman modelos del sistema de la Tierra que son muy completos contienen todos los subcomponentes de la biosfera, de la criósfera atmósfera, océano, el suelo, etc. Con estos modelos podemos hacer modelos muy completos y podemos bien reconstruir lo que está ocurriendo en el sistema natural pero debido al costo de estas simulaciones no podemos hacer simulaciones muy largas mientras que con simulaciones de complejidad intermedia que son más simples simplifican unos procesos y la ventaja aquí es que se puede analizar justamente los cambios a largo plazo sobre miles de años como cambios de glaciares, interglaciares y este tipo de cosas Para hacer sus investigaciones el Núcleo Milenio Paleoclima utiliza estos modelos Uno de sus estudios apunta a entender cuál es el efecto que tiene el polvo que se emite en la Patagonia con el aumento de CO2 que viene presentando el planeta entre los últimos 20.000 años Se emite mucho polvo en Patagonia y este polvo se deposita después en el Océano del Sur en los sectores Atlánticos y del Océano Índico hasta el Pacífico y este polvo trae muchos micronutrientes como hierro y este hierro es importante para los fitoplancton que son pequeñas plantas y estas plantas producen fotosíntesis que va a capturar CO2 del Océano entonces más hierro llega con el polvo más fotosíntesis pueden hacer estos fitoplancton y entonces más carbono van a capturar desde la atmósfera Sus observaciones les han llevado a sacar algunas conclusiones Y los resultados son que desde el último máximo glacial hasta el Océano entonces el sector Atlántico es el más importante en términos del efecto del polvo atmosférica sobre el CO2 es más importante que el Pacífico del Sur o el Pacífico del Norte entonces esta fuente patagónica es importante a nivel global porque justamente trae estos nutrientes que cambien la concentración de CO2 en la atmósfera Los próximos desafíos en esta investigación apuntan a conseguir muestras de sedimentos de algunos de los lagos más antiguos de la Patagonia como también a desarrollar nuevas metodologías para analizarlas Con esto el núcleo espera generar mayor conocimiento acerca de lo que ocurre en este hemisferio y así contribuir para conocer en mayor profundidad los cambios climáticos pasados presentes y futuros Bien, y vamos a hablar de estos temas para eso nos acompaña Fabriz Lambert director alterno del núcleo Milenio Paleoclima muchas gracias por acompañarnos Fabriz bienvenido Muchas gracias Partamos por lo básico ¿Qué es el paleoclima? ¿Qué busca este punto? Sí, entonces el paleoclima cuando estudiamos el paleoclima lo que nos interesa es reconstruir la variabilidad del clima en el pasado entonces uno de los aspectos muy importantes aquí bueno, además de simplemente saber lo que ocurrió en el pasado nos interesa qué es la línea base de la variabilidad si quieres porque estos días como tenemos cambio climático antropogénico también cuando tenemos variabilidad nos interesa bueno si tenemos tantas olas de calor o tanta temperatura nos interesa bueno, cuánto es debido al cambio climático antropogénico y cuánto es debido simplemente a la variación natural del sistema Entendiendo lo que es la variación natural con la variación digamos exógena de ese proceso y que tiene que ver mucho con el último informe bien desolador, bien terrible que entregó Naciones Unidas con respecto a los efectos del cambio climático y lo irreversible que se está volviendo si es que ya no es irreversible claro entonces en este reporte hay varias conclusiones y hay cambios que son lo que es muy bueno en este informe es que hay muchas conclusiones regionales también y como tú lo digas hay unos cambios como la subida del nivel del mar que son ya irreversibles en escalas que nos interesan como decenas o centenares con esto se va a continuar y no podemos detenirlo más podemos reducir pero no más no más Fabriz, uno podría pensar de que dentro de estos cambios son mayores los cambios fuera de el curso natural pensando también en la investigación y lo que han aprendido con este paleoclima con los modelos matemáticos y con la simulación y proyección Exactamente entonces lo que con todas estas investigaciones del paleoclima se puede decir bueno ¿cuál es el rango de la variabilidad? Claro ¿y cuál es la tasa de cambio que ocurrió? y con esto si uno mira las conclusiones dice que la tasa de cambio es única en los últimos millones de años los cambios en los glaciares nunca ocurrieron en este especial tamaño espacial entonces eso lo sabemos porque justamente hemos reconstruido los cambios en el pasado y sabemos cómo cambia el clima naturalmente y podemos comparar con lo que ocurre hoy día y decir si eso es natural o no Claro porque finalmente toda la vida necesita comparaciones y comparaciones como se dice peras con peras manzanas con manzanas gracias al modelo a los modelos y las simulaciones se logra justamente eso y quizás es lo más preocupante de las amplias diferencias que existen a nivel de años anteriores estamos hablando de siglos anteriores en este caso y el efecto finalmente de cuáles y es bastante ineludible cuáles son los elementos que hacen que este cambio sea tan radical Claro entonces lo que nos permite los modelos es de hacer si quieres jugar podemos jugar podemos cambiar ¿qué pasa si cambiamos la temperatura aquí? Ah mira produce precipitación allá entonces cambiamos un poquito aquí produce estos efectos allá en otros lugares del mundo podemos doblar la cantidad de CO2 ¿qué pasa? entonces con estos escenarios podemos entonces predecir el futuro bueno no predecir pero proyectarlo proyectar y justamente también hacer proyecciones del pasado también entonces podemos decir ok ¿cómo era el clima en el pasado? cambiamos los parámetros del modelo corremos el modelo y entonces miramos si podemos reconstruir lo que medimos en el campo ahora hablamos de modelos pero ¿cómo se complementa esto con el trabajo de campo? con el levantamiento de información que ustedes van obteniendo por ejemplo de lo que ha sido la presencia de polvo en la Patagonia durante los últimos 20.000 años ¿ese un punto o de alguna manera digamos una huella que usted ha levantado para poder hacer este complemento? claro entonces cuando nosotros reconstruimos la variación climática en un lugar o con polvo o con precipitación o con temperatura cualquier variable tenemos la variabilidad en un punto entonces sabemos ok mira en este momento había más precipitación menos precipitación más polvo menos polvo pero no sabemos por qué claro para eso necesitamos los modelos porque los modelos puedes decirnos mira eso ocurrió con los vientos sobre el Pacífico es debido a esto que ocurre esto en el punto donde hemos medido las cosas vamos a seguir conociendo más del trabajo que hace en el núcleo milenopaleoclima Fabriz y los invito a ver la siguiente nota porque como comentábamos la naturaleza nos entrega pistas de lo que ocurrió hace miles de años y los glaciares especialmente tienen muchísima información al respecto lo vemos en la siguiente nota durante los últimos 800 mil años la tierra ha oscilado entre periodos fríos muy largos y cálidos más breves pero muy drásticos las terminaciones glaciares son momentos fascinantes son los cambios climáticos más abruptos del último millón de años entonces no es necesariamente un análogo pero es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo hoy estos cambios climáticos muy abruptos y tenemos mucho que aprender de estos cambios de la última glaciación lo que hemos aprendido es que el planeta puede pasar de una condición de un estado A a un estado B en periodos extremadamente rápidos por ejemplo durante la última glaciación los hielos alcanzaron la costa casi la costa oeste de Chiloé desde el continente crecieron los glaciares y llegaron hasta allá y en casi mil años o tal vez incluso menos los glaciares procedieron de vuelta a la cordillera conocer cómo fue el clima en el pasado es el objetivo del núcleo milenio paleoclima una de las formas para mirar atrás es reconstruyendo la historia de los glaciares y una manera de llevarla a cabo innovadora en este ámbito es la datación por exposición de superficies este es un método que básicamente consiste en entender por cuánto tiempo una roca ha estado expuesta a los rayos cosmogénicos los rayos cosmogénicos son rayos que vienen de malla de nuestra galaxia la verdad son partículas de alta energía que nos están bombardeando constantemente la verdad en este minuto a ustedes lo están llegando a este material estas partículas y básicamente cuando estas partículas interactúan con ciertos minerales de las rocas generan un nuevo elemento químico un nuevo isótopo si somos capaces de contar cuántos de estos isótopos hay en la roca podemos saber cuánto tiempo esta roca ha estado expuesta a estos rayos cosmogénicos entonces cada vez que el glaciar avanza transporta todo tipo de material entre ellos esta roca gigantesca que puede ser más grande una casa el tamaño de un edificio tal vez entonces a medida que el glaciar va avanzando va dejando estas rocas y cuando llega a una máxima extensión deja las rocas expuestas en la superficie de una cosa que llamamos morrenas si podemos saber cuánto tiempo esa roca ha estado en esa posición podemos saber cuándo el glaciar alcanzó esta posición utilizando estas y otras metodologías los investigadores buscan aportar nuevos conocimientos desde este lado del planeta pues gran parte de los estudios en paleoclimatología se han realizado en el hemisferio norte a la vez apuestan a innovar en sus líneas de investigación el problema que tenemos con los glaciares con el estudio de los glaciares es que actualmente sabemos mucho de qué hacían los glaciares durante momentos fríos prácticamente todo lo que sabemos del pasado de los glaciares es durante momentos fríos sin embargo es muy poco demasiado poco lo que sabemos qué hacían los glaciares en el pasado durante los momentos más cálidos y es una nueva línea de investigación que estamos tratando de avanzar ahora una línea bastante pionera a nivel mundial la verdad que estamos tratando de entender cómo los glaciares respondieron a los climas cálidos del pasado ojo con esto no estamos diciendo que el cambio climático actual no es algo diferente no es algo especial sí definitivamente algo especial estamos viviendo un mundo muy diferente pero los glaciares ya se vieron sometidos a condiciones cálidas antes y queremos entender qué hicieron cómo reaccionaron para tratar de tener por lo menos una guía para poder entender qué va a pasar en el futuro exploradores del átomo al cosmos regresamos al programa estamos conversando con Fabriz Lambert director alterno del núcleo milenio paleoclima Fabriz en la nota antes de la pausa veíamos los reveladores que pueden ser los glaciares ¿por qué nos entregan tanta información? lo comentábamos también viendo la nota es bien impactante la explicación al inicio donde se decía que el retorno el proceso glaciares claro en muchísimos años pero en tiempos de este planeta en el que vivimos es muy poco es muy corto es muy acelerado lo que es si en tiempos geológicos mil años es súper rápido los glaciares son interesantes porque son muy sensibles a la temperatura y a la precipitación que en general son las variables mayores que nos interesan en el pasado cuando hace frío y que hay mucha precipitación el glaciar crece y cuando hace cálido o que hay poca precipitación el glaciar retrocede entonces con estas variaciones podemos tener una idea de lo que ocurrió localmente con este glaciar entonces nos dice un poquito de lo que ocurrió con la temperatura en la precipitación ahora cada glaciar es único y es interesante eso cada glaciar tiene su firma local digamos representa podríamos decir a un país a una región a un territorio claro bueno de una parte un glaciar es muy dependiente también de su topografía la inclinación del valle y si es derecho si hay curvas pero también entonces el clima de Sudamérica no es lo mismo en todos los lugares entonces a veces hay cambios en un lugar pero otros cambios en otro lugar y entonces con glaciares en varios lugares podemos reconstruir la la espacialidad de los cambios entonces qué pasó aquí qué pasó allá en más detalles ¿qué se puede proyectar Fabriz con la información que se levanta en los glaciares? ¿para el futuro? digamos claro sí entonces lo que sabemos es que los cambios en los glaciares nunca han sido tan drásticos como estos días y tan acelerados primero ya podemos concluir eso cambio climático y los diferentes elementos lo que es importante aquí es que no es solamente en Patagonia no es solamente en el hemisferio sur es globalmente todos los glaciares bueno menos unos o dos aquí y allá pero todos los glaciares en el mundo están retrocediendo están perdiendo masa y eso es algo que es nunca ocurrió a este nivel en el pasado de lo que sabemos de los registros es bien clave eso yo decía cada glaciar tiene una especie de firma local pero con respecto al retroceso hay una tendencia global sí ahí se unifica lo que es una noticia bastante negativa para lo que estamos viviendo y desgraciadamente vamos a seguir viviendo sí en general los cambios climáticos siempre han bueno cuando hablamos de cambios de glaciar edad glaciar edad interglacial esto también es algo de global entonces pero aquí tenemos cambios masivos en todo el sistema glacial el sistema climático de la tierra cuando pasamos de una edad glacial a la edad interglacial y aquí también tenemos cambios en todo el mundo y es lo que ocurre estos días también entonces todo el mundo está cambiando al mismo tiempo entonces estamos de verdad cambiando el sistema no solamente en unas regiones pero globalmente ahora muchos se preguntan con el tema de los glaciares como se pueden proteger los glaciares hay proyectos de ley que están siendo discutidos pero en la experiencia que ustedes como núcleo tienen con un contacto tan directo y profundo con la historia de estos glaciares pueden tomar algunas conclusiones es una pregunta difícil obviamente porque hay que hacer tantas cosas para llegar a eso y solucionar tantos problemas que estamos generando nosotros mira la solución la conocemos hace mucho tiempo hay que reducir las emisiones de carbono de CO2 y de métano entonces los gases a efecto invernadero hay que reducir esto entonces lo que vemos es que justamente los retrocesos pueden ser muy abruptos los glaciares son sensibles y reaccionan muy rápidamente a cambio y es lo que estamos viendo estos días es que a lo largo de Chile todos los glaciares menos unas excepciones están retrocesos ascendiendo ahora unos más rápidamente otros más ¿por qué se dan esas excepciones? bueno en unos lugares en el sur hay unos glaciares que crecen eso puede tener relación con la cantidad de precipitación que cae porque en el sur de Chile se proyecta más precipitación que antes y también tiene que ver con el flujo desde el campo patagónico entonces cuando hay un flujo más rápido eso va a empujar más más de masa hacia afuera entonces va a empujar el glaciar y hace que crece pero eso significa que pierde más arriba entonces sí vamos a ir a la siguiente nota Fabriz y así como los glaciares nos dan esta información que estamos conversando los sedimentos orgánicos e inorgánicos también lo hacen ¿cómo? lo revisamos a continuación los sedimentos son verdaderas máquinas del tiempo que permiten entender qué ocurrió en el clima y en el ambiente en el pasado conocer cómo han sido estas transformaciones en la Patagonia es parte del trabajo que realiza el núcleo milenio paleoclima justamente mirando los restos biológicos que conservan estos sedimentos diversos estudios realizados en esta región del país han mostrado que durante los últimos miles o cientos de miles de años en momentos más fríos del planeta los glaciares se acumularon anostomosaron crecieron y expandieron desde los Andes hacia el este de esta región y tuvieron distintos límites nuestros estudios junto con otros colaboradores de otras universidades y otros colegas que han estado trabajando en esta área han mostrado que al menos durante la última glaciación estos glaciares crecieron y cubrieron gran parte de esta zona llegando más allá del actual límite con Argentina para realizar estos estudios los investigadores han buscado en el fondo de lagos ubicados en las cercanías de Coyhaique las muestras de sedimento que han quedado acumuladas por milenios bajo el agua hoy tienen nuevas preguntas ¿qué condiciones climáticas gatillaron el crecimiento de glaciares y su descenso desde los sectores altos de los andes hasta sectores bajos ubicados más de 100 kilómetros hacia el este y oeste de la cordillera? las respuestas las están buscando nuevamente en los lagos particularmente en el tranquilo que por su antigüedad y ubicación es considerado un verdadero tesoro científico este nuevo registro sedimentario que estamos sacando de este lago nos podría clarificar algunas dudas que tenemos respecto de el quién es el cuándo y el cómo se produjo la colonización de la biota en este sector de Patagonia a continuación del retroceso glacial durante la última glaciación tenemos estudios en otros sectores aledaños y pensamos que este sector puede poner a prueba esos resultados que hemos obtenido y nos permite también mejorar nuestro entendimiento de las dinámicas espaciotemporales de variación de la vegetación y de los distintos drivers estresores o los distintos mecanismos que afectan tanto la estructura la composición y la dinámica de estos ecosistemas también con sedimentos pero esta vez inorgánicos como las rocas trabaja otro de los grupos de investigación del núcleo podemos ver por ejemplo aquí que hay distintas capas capas con sedimentos que tienen menor tamaño son más finos capas que están formadas por sedimentos más gruesos algunos son más redondeados otros más angulosos entonces todas estas características nos van dando una idea nos van informando de los procesos físicos que han transportado y que han depositado estos sedimentos y a partir de eso nosotros podemos hacer entonces la reconstrucción ambiental y relacionarlo con los cambios climáticos en esta línea están realizando un estudio que busca comprender cómo ha cambiado la elevación del lago Cochran en la región de Aysén la relevancia de entender cómo han variado las elevaciones del lago Cochran es porque ellas nos permiten hacer la reconstrucción de la historia del lago ya por ejemplo entonces estudiamos todos estos distintos niveles que corresponden a depósitos que se depositaron cuando el lago estaba mucho más alto que en la actualidad entonces de esta manera nosotros podemos entender cómo ha ido evolucionando y poder reconstruir la historia del lago Cochran particularmente desde el último máximo glacial más o menos 20.000 años atrás hasta el presente este lago que en el pasado fue un gran lago glacial ubicado al este de los Andes se formó por el represamiento por hielo que impidió el drenaje de grandes cantidades de agua de deshielo hacia el Pacífico a través del río Báquer esta es una de las razones por qué para los investigadores conocer la evolución del lago es una pieza clave para entender cómo fue la dinámica del manto de hielo y de esta forma reconstruir el término de la última glaciación que se inició hace 18.000 años aquí tenemos otra huella Fabriz de la historia y también para ir proyectando lo que viene hacia adelante lo que se puede reconstruir con estos registros son muy sensibles a los por ejemplo en el caso de los lagos cuando tenemos un testigo de sedimentos podemos reconstruir lo que ocurrió con la vegetación alrededor entonces podemos mirar había más árboles o más arbustos más hierba porque cada especie va a producir polen y este polen va a caer en el lago y después podemos ver qué tipo de polen era mayormente presente en cuál tiempo y con eso podemos reconstruir de nuevo las condiciones climáticas que son ideales para este tipo de especie con mucho viento mucha precipitación o poco cálido o frío y con eso de nuevo podemos reconstruir la variabilidad natural entonces aquí con este tipo de registros estamos reconstruyendo la variabilidad natural para justamente de nuevo poder comparar con la variabilidad actual que tenemos estos días es interesante las investigaciones te agradecemos nuevamente por acompañarnos en el programa y mucho éxito con los desafíos del núcleo milenio que tú lideras muchas gracias nos vemos muchas gracias bien nos despedimos como siempre recordarles que todos nuestros capítulos temporadas de exploradores la ciencia la tecnología hecha en nuestro país las distintas investigaciones la pueden revisar en 24haz.cl será hasta la próxima que estén muy bien chau nos vemos chau Gracias por ver el video